Gran Misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. El Día Mundial de la Seguridad Vial se celebra cada 10 de junio, con el fin de promover la educación vial como componente esencial para reducir los accidentes de tránsito, ampliando el conocimiento en cuanto a las normas y señales de circulación para la prevención de accidentes. Hoy, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre hace un llamado a respetar las normativas vigentes para transitar en el país y así evitar siniestros. INTT, muévete seguro.